...era, vos sabés que hay un momento donde las personas del público tienen que, o sea, pueden saludar a los distintos corredores. ¿Ah sí? ¿Les da permiso? Sí, en ese momento... Traspasar la valla, diría yo. Claro, en ese momento, una persona del público aparentemente le habría gritado... Hay dos versiones, una que le gritó a Mancera Cornudo y otra que le gritó a Nicole Cornuda. Mirá, yo te cuento la versión. A ver, a ver, ella tiene una versión, dice. Yo tengo una versión de alguien muy interno del automovilismo. ¿Qué dicen? Dicen que esta persona le pidió una foto a Manur Cera y cuando le pide la foto para sacársela, le dice... Che, ¿no te invitaron al partido de despedida de Cubero? El que, con tu mujer, con tu novia, y ahí él le pega una piña y le rompe la... Yo tengo otra versión. A ver, la otra versión, a ver, escuchamos. Sí, porque hablé con los amigos que estuvieron ahí, que tienen el video donde esto se escucha, esto que voy a contar. ¿Los amigos de quién? Los amigos del chico agredido que se llama Ramiro. El chico al que Manu le da la trompada se llama Ramiro. Ramiro estaba con un amigo llamado Julián. Estoy guardándome los apellidos porque ellos me pidieron, no quieren salir en televisión. Y tienen miedo porque me dicen también que Manu tiene muchos contactos, buenos abogados, y están asustados. Los amigos lo que me dicen es que Ramiro primero se sacó una foto con Manu Cera, que después de la foto, en el momento en que Manu charla con la gente que estaba ahí, que él estaba en su monopatín, porque los corredores se manejan dentro del autódromo la mayoría. Gracias.